Ya. Ok. Buenos días. Buenos días realmente. Buenos días. Igual a los estudiantes del CRUBA que me conté. El editario va. Gracias. El mundo real o físico. Eso es lo que es realidad aumentada. Gracias. 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 Este es un video que me ha quedado. Pero. Eh. Este es un video. De lo que es Aumentate. En los colegios. Vamos a mostrarle. Esto ya lo observaron en la. Anterior. Pero para. Ok. Yo hago la pregunta. Lo presento. Y luego pregunto lo siguiente. Usted cree que esa tecnología puede estar aquí en. En. Sea en Latinoamérica. Costa Rica. Panamá. Algunos dicen. Oye. Es difícil. Es muy costoso. Pero hay herramientas de realidad aumentadas gratuitas. Es importante. Es. 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 Es un. Una marca de laboratorio. La human. Universidad Politécnica. Eh. 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 No solamente utilizar el software, sino empezar a ver cómo crean materiales didácticos. Aquí vamos a observar, claro, materiales didácticos, pero son bien detallados. Pero no son bien detallados, pero no son bien detallados de manera sencilla. Para crear el diseñador y hay que buscar el talento. Cubo, configura, cosas que podemos ver aquí. Con este tipo de ejemplo que vamos a ver. Esa es una práctica hacer dibujo, pero hay que sentarse. Igual que la programación, la informática, tenemos que dedicarnos tiempo. ¿Te agrada esto? Estaba Edwin ahorita en el café que estábamos tomando. Ellos diseñaron... realidad aumentada panamá cinta costera le va a aparecer el vídeo de cinta costera toyota panamá banana cover panamá 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 Gracias. 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 es uno lo que empieza a divulgar la herramienta a nivel de España, de Europa y acá en América se llama también, se llama Raúl Reynoso, profesor Raúl Reynoso y sus servidores miradas que también vamos a brindar los tres en conjunto a México, estrenando un edificio de investigación allá en México, en la UNAM, vamos a tener el honor de, lamentablemente virtualmente, no físicamente, pero virtualmente vamos a tener el honor de brindar la primera videoconferencia, un centro de investigación de aprendizaje en la Universidad Nacional Autónoma de México, en un centro de investigación que ellos están inaugurando y nosotros vamos a tener el honor de presentar la primera videoconferencia, compañeros de España y en el caso medio de de Panamá dictando la videoconferencia, lo que es hibridación de la realidad aumentada y la educación, unir ambas para un fin, el aprendizaje y la enseñanza con la ayuda de la realidad aumentada. Ese tema lo vamos a brindar en octubre, les voy a dar yo primero el enlace para que conozcan o, como quieran, si desean, pueden presentar en directo en cualquier momento los expositores de España también, para que les realicen cualquier pregunta en cuanto a la parte técnica, como hicieron la herramienta o que se requiere, etc. Lo que ustedes desean. Vamos a ver el video, estas herramientas son creadas para la escuela por Aumentate, son software de la realidad aumentada para la escuela primaria y no de hoy, ya hace 3-4 años, vienen estas herramientas de estar los niños aprendiendo con la realidad aumentada en las escuelas. Es pequeño el video y de ahí ya no vamos a ver la parte material. ¡Gracias! ¡Gracias! Sí, el video es sumamente corto, pero indica cómo los niños con marcadores, con marcas, como lo dice la maestra o la reportera, porque realmente la periodista que está haciendo una entrevista en esa escuela, estos son los marcadores de realidad aumentados. Ya los que me acompañan, los estudiantes que me acompañan, gran parte de ellos, ya ellos inclusive, Antonio, Chispote, Quima, participó en el evento, creo que ellos dos solamente, ¿se queda uno? ¿No? Ellos me han participado ya en eventos, por ejemplo en Golfito, ellos han brindado, habíamos creado un grupo de capacitación en cuanto a este tema de realidad aumentada en el área educativa, la presentamos, hace un par de años, en el 2012, creo que si no me equivoco, en el 2012, Feria Meduca Virtual en el terreno de la Feria Internacional de David, presentamos una exhibición, la primera exhibición de realidad aumentada, y ellos fueron colaboradores, igual presentaron en Golfito también a estudiantes de Golfito, ese grupo de estudiantes, queremos volver a crear el grupo de realidad aumentada, donde ellos creen materiales y presenten materiales en el escuela o en el centro educativo, estamos en ese proceso donde se les capacita, y ellos presentan, no ellos docentes solamente, sino los estudiantes, presentan el material. Lo que les indicaba, bueno, vamos a ver la parte práctica, la parte práctica en cuanto a lo que es el diseño de materiales didácticos. Aquí observo en esta página, pueden observar esta página, hay texto, lo que es texto encima, hay un cuadrito, la marca que dice la maestra, o la periodista, perdón, en el video que acabamos de observar, hay un texto, este texto es sacado de un libro de primaria, un libro de primaria en Panamá, donde le explica a los niños sobre lo que es el universo. Lo único que no tenía ese libro eran los códigos de realidad aumentada, los cuadritos esos que observan ustedes ahí, yo lo agregué. Agarré fragmentos, teoría, y agregué tres cuadritos o marcadores de realidad aumentada. La idea es tratar de llevar esos libros tradicionales hacia lo que es más interactivo, o sea, un método más interactivo, donde los niños están viendo, por ejemplo, aquí dice, cuerpo celeste, estrella, dice, grandes masas de gases, principalmente de hidrógeno y helio. Ejemplo del sol, si usted observa en los cuadritos, ahí, no hay fotografía de nada, sino solamente de sol. Ahí es que aparezca el sol en 3D, donde habla la Tierra, Saturno, ejemplo de planetas, aparezca ejemplo uno de sus planetas, en este caso va a aparecer el planeta Tierra, en 3D, y el niño puede observar en 3D el planeta que aparece sobre su página cuando abre su libro. Y, en el caso de los satélites naturales, la Luna, que es nuestro satélite natural, debe aparecer la Luna cuando yo refleje la escena de realidad aumentada por medio de la cámara web, lee estos códigos y me va a presentar esas estrellas, el planeta y los satélites naturales, en este caso, el ejemplo, la Luna. Vamos a ver el archivo que tengo ya creado. Hice una escena de realidad aumentada para esta página. Supóngase que una página puede ser un libro completo, cada vez que abre el niño el libro, pueden haber 1, 2, 3 códigos de realidad aumentada o marcadores. Y cuando el niño abre su libro o su lámina, porque el maestro o el profesor, sea en educación presencial o a distancia, le puede tener sus materiales de esta forma o digital, y por medio de una computadora y la cámara web, puede leer o analizar qué información hay en estos marcadores de realidad aumentada. Vamos a abrir un archivo que yo tengo ya creado, una escena. Y ahorita vamos a ver cómo crear las escenas. Cómo crear este tipo de materiales. Es sencillo, usar un Word y crear las escenas de realidad aumentada y saber qué marcadores voy a utilizar para crear esa escena. Es como un guión de película. Es una escena, usted va a crear un tipo de drama que tiene que tener un guión. En este caso, vamos a crear una escena de realidad aumentada. Son los objetos que voy a utilizar en mi lámina o página de apunte o de un libro o un folleto. Qué objetos de realidad aumentada voy a utilizar. ¿Cómo está, Bruno? Ok, vamos a abrir el archivo que se llama Universo. Yo no creé. Con la herramienta Aumenta Tutor. Esperemos que ahora, porque mi computadora en realidad, tengo que vaciar un poco. La herramienta Aumenta no consume espacio y tampoco tanto lo que es memoria del equipo. Ahí estamos observando que se abre la herramienta por la escena. Con Aumenta Tutor es una herramienta incluida con Aumenta Tutor. Aumenta Tutor es el visualizador de la escena de realidad aumentada. Cuando usted instala, cuando vamos a hacer el taller práctico en su computadora, se instala Aumenta Tutor ahora y se instala Aumenta Tutor. En este caso es el visualizador de la escena de realidad aumentada. Usted puede imprimir las marcas, puede ajustar la cámara o puede empezar ya a observar la escena de realidad aumentada. En el caso, ya yo tengo las marcas de realidad aumentada, los marcadores en mi página, mi material didáctico. Yo lo que quiero es, en este momento, empezar para visualizar qué hay en esos códigos de realidad aumentada en mi lámina o mi página. Aquí puedo maximizar, igual como cualquier objeto, para que mi pantalla completa se venga, se observa mejor. Alguien de voluntario o voluntario que venga acá, por favor. Voluntario. Una obra que está, vengo. Ya la ve que quiere venir voluntario. Estaba diciendo yo, ahí viene. Esto, ahí está la camarita, agarra esta página y la pone al frente de la cámara. Esperemos que la claridad... Más cerca de la cámara. Ahí está. Acá falta el sol. Trata de... Ahí está. Observe que ya se observa la luna, la tierra y el sol. Es un material didáctico interactivo. Es un material didáctico que no solamente ya está... Podría haber sido una imagen, fotografía, como en el caso mío yo estudié los planetas. Veía una imagen en plan y teoría. Pero qué interesante ahora que los niños o los jóvenes observan y empiezan a ver el planeta, el sol, cómo es, la tierra, la luna, en 3D. Y ellos pueden ir girando. Y también se pueden hacer simulaciones. Hay objetos 3D que se pueden hacer simulaciones. Cuando es un eclipse solar, cuando es un eclipse solar, cuando es un eclipse lunar. Y esas ya son simulaciones que se pueden hacer mediante realidad aumentada. Observar la luna, la tierra y el sol. Sin ello realmente aquí para... No existiría la vida, es el balance que tenemos aquí en la tierra. Estamos alejados, lo suficiente el sol, pero no están alejados. Y la luna que nos permite constantemente las mareas y otras cosas, inclusive para sembrar y todo, depende de la luna. Y tú puedes explicar, qué opinión ven con el impacto del material. ¿Está interesante qué opinión trae la asistente? ¿Cómo lo observo? ¿Lo había visto? ¿La grabó? Esto es un ejemplo sencillo. Un ejemplo, gracias a... ¿tú no? Daniel. Daniel. Daniel, gracias Daniel. Es un ejemplo muy sencillo de lo que vamos a crear hoy. Puede ser fotografía en plano. O sea, no en 3D, sino usted habla de las plantas. Está en una clase. O de los animales vertebrados o invertebrados. Usted puede ir a sacar fotografía con el subcelular. Con su celular inteligente. Va, saca la fotografía fuera del aula. Aquí en la educación a distancia. Usted está ahí en su hogar y necesita hacer un trabajo. Saca la fotografía que necesita de una materia de ciencia. Ejemplo. Puede ser cualquier materia. Y luego usted puede extraer, importar esa imagen a realidad aumentada. Es decir, la ventaja de no... Usted sabe que imprimir una imagen a color. Es costoso. No sé si acá ocurre también. Tiene un poco. A diferencia de imprimir un material solamente en negro. Sale más... Trae más ventaja. Ejemplo. Aquí puede ser que en vez de 3D, una foto. Y yo anexo la foto en realidad aumentada. Y cuando lee este marcador, la cámara web. Porque para crear realidad aumentada se necesita el software, la cámara web. Y en este caso, una computadora no con tantos requisitos. Este es un procesador de 1.3. De las más viejas todavía en el mercado funciona la herramienta. Y usted puede traer la fotografía. Y la fotografía se va a mostrar ahí. No es 3D. Fotografía en el plan normal. Eso es importante porque va a traer disminución de costo de trabajo. La naturaleza también empieza a, entre menos imprimir, imprimes, menos químico utiliza, el ambiente también se protege. Y se vuelve más interactiva y más amena la clase también. Tanto para el joven o en este caso los niños, es muy bonito. Por ejemplo, le encanta. Porque yo no estudié de esa manera los planetas. Era un poco más, quizás, como decimos, para mí aburrido. No sé si se utiliza, no lo, lo, tan interesante. Entonces, ya observaron el ejemplo. Y, él puede interactuar con esos objetos. Hay algunas escenas donde está el niño en un piso. Está con distintos marcadores y viendo Júpiter, Marte, todos los planetas. Observándolo en realidad aumentada. ¿Dónde tú observas la realidad aumentada? Por medio de una pantalla. Por medio de la pantalla de tu computadora. Es lo que observamos en el medio nacional geográfico. Se observaban animales y todo. Pero en realidad, o objetos en 3D. Pero todo se observaba mediante un video vivo. Se observaba. O mediante un dispositivo a salida. Ustedes que son de informática o lo que no son. Sea pantalla, computadora. Y hoy, ya la realidad aumentada se hace por medio de gafas. En este caso, las Google Glass, que son gafas inteligentes. También se puede hacer realidad aumentada. O mediante los smartphones. El Viewer. El Augmented Viewer. Ya está para Android y para lo que es iPhone. O lo que es Apple. Es decir, que tú puedes ver las escenas en 3D desde tu iPhone. O sea, tú puedes bajar el Viewer a tu celular en formar gratuito. Ya estas herramientas son gratuitas. Autor aumenta tu autor y Viewer. Hay otras herramientas que ya tienen un costo. Son las de reconocimiento de marcadores. Ya son imágenes. No son marcadores en cuadros. Sino que tu fotografía te la escanea. Y muestra información relacionada a tu fotografía. Pero ya esas imágenes, ese tipo de aplicación, sí tiene un costo en el mercado. Vamos a ver cómo hacer las escenas. Porque luego que termino la explicación, me hacen preguntas. Y vamos a hacer grupo de 4 o 5 personas. Vamos a instalar la herramienta para que vean cómo se instala. Lo sencillo que se instala. Porque no la han podido instalar anteriormente. Vamos a hacer un material didáctico por grupo. Esa es la grabación de ustedes del curso de hoy. El taller de hoy. El grupo tiene que presentar acá un material didáctico. Sea el área que sea. Si quieren cogerlo de informática, lo escogen de informática. Si quieren coger otra área. Empresa, área científica, música. El área que ustedes más le agradan. Entonces ustedes lo diseñan. Una sola lámina, una sola página. Pueden utilizar dos o tres marcadores. Y luego entonces los presenta por grupo. Qué material didáctico hicieron acá. Pero vamos a ver cómo se hace. Es sencillo. Para hacer esta página. Esta lámina. Word, ¿verdad? Cualquier procesador de palabras. Y la teoría. Tenemos que tener la teoría de la lámina. Tratar de no saturar tanto la lámina o el texto. Porque esto es un tipo de libro. Un ejemplo. Esto es tomado. La teoría de un libro de primaria. La realidad aumentada yo se la agregué. El libro no tenía realidad aumentada. Yo tomé el texto y dicen. Mija, ¿por qué no existía eso cuando yo estudié eso? Ahora quiere que la haga de Cristóbal Colón. Y le haga otras cosas. Porque dice que a veces. Contando esas historias de Cristóbal Colón. Y ella dice. ¿Qué pasa si viene la niña, la pinta y la Santa María en 3D? La niña, la pinta y la Santa María en 3D. Eso puede ocurrir. Lo único que necesitamos trabajar es esos materiales. Buscar talento aquí en la UNED o cualquier universidad a nivel de Costa Rica o Panamá. En la UNED, hacer trabajo en grupo y empezar a crear objetos educativos. Objetos en 3D. Eso es lo que se hace. En Google usted va a encontrar librería de Google. Objetos 3D gratuitos ya. Puede encontrar edificios. Puede encontrar el Banco Nacional de Costa Rica. El Canal de Panamá en 3D. Y es libre. Son objetos libres. Entonces usted ya puede presentarlo. Obtener esos objetos. Y ir creando algunos materiales. Para un tipo de clase que tenga que realizar. O algún trabajo que tenga que presentar. Aquí en la UNED o en la UNACHO. O alguien de otra universidad que esté aquí en el curso. Vamos a ver la herramienta. Cómo crear esa escena. Primero que nada. La escena. Me voy a. A la herramienta. Aumenta. Aumenta. Dentro de la carpeta. Aquí aumenta. Vamos a encontrar. La herramienta que. En el curso. En el taller de julio. La observamos. Pero nada más. Cómo utilizarla. No vimos la aplicación. Porque lo importante. Es tomar la herramienta. Aprender cómo se utiliza. Pero aplicarla. A veces el problema. Entonces. La vamos a aplicar con fin educativo. Aquí en Aumenta Tutor. Le doy clic. Cuando creamos ahorita. Lo que vamos a crear. Una escena. Se separa. La escena. La. El programa Aumenta Tutor. Se independiza. Ya no necesita de Aumenta Tutor. Para trabajar. Ustedes observaron. Que la joven. Daniela. Daniela. La asistente Daniela. Llegó. Y solamente ella. Yo no entré a Aumenta Tutor. Sino a Viewer. Abrir la escena. Y ella mostró. La lámina. Al frente de la cámara. La que lee. Y. Apareció la tierra. La luna. Y el sol. Ya esa escena. Se había creado. Yo la había creado. En Aumenta Tutor. Y. Y le indiqué. Que marcadores. Iba a tener. La tierra. Iba a tener. Relacionado. Con la tierra. El cual iba a tener. La luna. Y cual iba a tener. El marcador. Relacionado. Con la luna. Y el sol. En este caso. La luna. El sol. Y la tierra. Ok. Aumenta Tutor. Tiene. Alrededor de. Estamos hablando. De cuatro. Por cinco. Sería. Veinte marcadores. O veinte marcas. De realidad aumentada. Es decir. Que usted pueda crear. Un folleto. O una escena. De veinte marcas. Con un solo archivo. Usted va a crear una. Le voy a dar un ejemplo. Un. Un folleto. Un manual. De las partes. De la computadora. Usted puede utilizar. Veinte fotografías. O veinte objetos. Tres de. Relacionarlo. Uno. Con cada marcador. Lo guarda. La escena. Con un nombre. Un archivo. Cada marcador. Va a tener. Un ejemplo. La memoria. El disco duro. Eh. El microprocesador. Y así sucesivamente. Cada parte. Interna. De la computadora. Usted guarda. Ese. Archivo. Ejemplo. Lo que diga. Partes. 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 PC. Él se va a guardar. Con una extensión. Que lo vamos a observar. Eh. A continuación. Vamos a observar. Cómo se guarda esa escena. Y luego entonces. Eh. Utilizarla. En un. Folleto. Lo importante. Es crear la escena. Relacionar el objeto. Fotografía. O 3D. Objeto 3D. Con cada marcador. Vamos a suponer. Que yo voy a. A dar una clase. Para utilizar. Algunos objetos 3D. De. Los que están aquí. Vamos a hablar. Sobre el gusto. El oído. El olfato. El tacto. Y la vista. Que son los objetos 3D. Ya. Creados. O definidos. O vienen por defecto. Cuando se instala. Aumenta. A ti. Eh. Autor. Él te trae. El olfato en 3D. La vista en 3D. Vamos a utilizar esos 5. Vamos a suponer. Que estamos dando una clase. O vamos a brindar una. O una presentación. Sobre. Lo que es la parte. De. Del ser humano. En este caso. Explicar sobre el gusto. El oído. El olfato. El tacto. Y la vista. Ok. Esos son los sentidos. ¿Verdad? Entonces vamos a. A crear las escenas. Y relacionarlas. Podemos utilizar. Los primeros marcadores. Las primeras líneas. O utilizar cualquier marcador. Pero podemos irnos en orden. Vamos a relacionar. El gusto con el primer marcador. ¿Cuál es el primer marcador? El que está aquí en la parte superior. El guión. Que parece un guión. Vamos a. A relacionar el gusto. Vamos a utilizar 3. 3 marcadores. El gusto. Lo subo aquí. Lo relaciono. Ya está el gusto. Con el primer guión. El primer marcador. Perdón. Que parece un guión. Ahora esta. Esta que parece como una L. ¿Verdad? Podría ser una L. Como acostada. ¿Sí? Vamos a relacionar. La vista. Porque siempre. Anteriormente había brindado. El julio. Nada más le relacionaba uno. La pregunta. Algunos. Hacían. Pero. ¿Para qué tantos marcadores? Si nada más vamos a utilizar uno. Usted puede utilizar los 20. Y los guarda en una sola escena. En este caso. Vamos a utilizar 3. Y el olfato. Con el tercer marcador. De la parte superior. Usted puede escoger el orden. De los marcadores. Como desee. Yo prefiero siempre. El orden de arriba. De izquierda a derecha. ¿Verdad? Y de arriba hacia abajo. En este caso. El primero. El segundo. Y el tercer marcador. Son los mismos marcadores. Observe. Son los mismos marcadores. Que están aquí. Yo voy. Por cuestión de práctica. Ahorita. Miren que voy a guardar esa escena. La abro. Y utilizo estos mismos marcadores. Y ya no me va a aparecer. Con el archivo que guardo. En este caso. Vamos a llamarle. ¿Cómo se puede llamar ese archivo? ¿Quién me responde? Sería el gusto. El oído. Y los sentidos. Exactamente. Los sentidos. Entonces vamos a guardar. Que digas los sentidos. Y abra ese archivo. De los sentidos. Con viewer. No con aumenta tutor. Y él va a leer estos marcadores. Ya no me va a aparecer. La luna. La tierra. Y el sol. Porque ya se abre con otro nombre de archivo. El cual va a contener. Otros objetos relacionados con esos marcadores. Cualquier cosa. Levanten la mano. Porque ahorita tienen que hacer el trabajo de ustedes mismos. Yo puedo repetir ahorita otra escena con fotos. Vamos a ver cómo importar fotos también. Ok. Tres marcadores. Vamos a guardar la escena. Ustedes tienen que elaborar su propio material posterior a la explicación. Vamos a guardar. Exportar. Perdón. La escena. Vamos a exportarla a viewer. La primera opción. Él tiene para viewer. De computadora. Y para el viewer de móvil. En ese caso usted tiene que tener una opción de internet. O un ancho de banda de internet suficiente. Buena velocidad. En este caso. Hablemos de esa forma. Para poder subir los objetos. Y un tipo de formato. Por lo que. Punto. O. B. J. Object. Que él te solicita. Entonces. Si hay que utilizar. Transformar los objetos. En los objetos. O las imágenes en 3D. O fotografía. En extensión. Object. Para eso. Si se requieren otros software. Por ahora. O en el taller de hoy. Solamente vamos a ver. Vamos a observar. Lo que es exportar a viewer. Desde la computadora. Aquí le vamos a dar clic en. Exportar viewer. Me pregunta. Usuario. Password. Contraseña. En este caso. Password. No lo voy a agregar. Porque solamente. Eso es en caso. Que usted quiere la escena. Compartirla. En redes sociales. O en correo electrónico. Si usted quiere enviar esas escenas. A sus estudiantes. A sus compañeros. En correo electrónico. En redes sociales. Usted. Escribe su contraseña. Y su password. Donde. Crean esos usuarios. Y password. En la página de. Aumentative.com. En Aumentative.com. Tendrían que registrarse. Y en ese. En ahí. Le van a dar. Contraseña. Y el nombre de usuario. Cuando se registra. Y con esa contraseña. Y el nombre de usuario. Usted puede compartir. Sus escenas de realidad aumentada. En Facebook. En Twitter. O. El. En correo electrónico. El tipo. Cualquier tipo de correo electrónico. Que desee. Usted le envía a sus compañeros. Un mensaje en realidad aumentada. Una tarjeta. Le puede enviar una figura en 3D. Felicitándolo. Dependiendo del evento. O la situación que se dé. En ese momento. Usted le envía. El objeto 3D. O un trabajo. En equipo. También lo pueden. Trasladar. A redes sociales. Aquí. No lo vamos a guardar. En redes sociales. Solamente. Le digo. Guardar. No le digo. Compartir. Lo que voy a compartir. Lo voy a compartir. Lo en escritorio. Guardarlo en escritorio. Perdón. Voy a guardarlo en escritorio. Y aquí donde dice escena. Que extensión. Que me dice. Que dice. La pueden observar. La extensión que lleva. Punto que. Asterisco. Punto. La pueden observar. Que extensión. Lleva esa escena. ATX. Es ATX. Es como un archivo ejecutable. Él no va a necesitar. Ya. De aumenta. De autor. Sino que se ejecuta. La escena. Sin necesidad. De. Aumenta. De autor. Solamente necesitas. Tener. En tu computadora. Instalado. El viewer. Que se instala. Cuando instales. El aumenta. De autor. Ambos software. Es necesario. Tenerlo instalado. El aumenta. De autor. Para crear la escena. Y el viewer. Para visualizarla. En pantalla completa. Las escenas. La persona. Ha creado. En este caso. Alguien me dijo. El nombre de la escena. Se llamaba. Sentidos. Vamos a poner sentidos. Se guarda. Con extensión. ATX. Extensión. ATX. Para los de informática. Es como. Punto. Exe. Ejecutable. En este caso. ATX. Es un archivo ejecutable. De realidad aumentada. No requiere. De su herramienta. Con la cual fue creada. Solamente. Ya se ejecuta. Por sí sola. Y. Tener instalado. El viewer. Para poder visualizarlo. En su computadora. Vamos a. A darle guardar. Miren. Hasta aquí es sencillo. Lo más complicado. Es la herramienta sencilla de utilizar. Lo más complicado. Es empezar usted. A crear esto. A decir. Buscar materiales. Y no es complicado. Hay que tomar un tiempo. Ver la idea que quieres hacer. Cómo la quieres hacer. No. No crean que esto. Yo lo hice así. Por. Que se me ocurrió. Yo. ¿Qué material tengo que presentar? Porque tengo que presentar. Materiales didácticos. En mi ponencia. En Costa Rica. Y he creado algunos. Tengo que terminar otros. Para ir presentando. Ejemplos ya. De materiales didácticos. Había creado anteriormente. Algunas láminas. Pero no. Tan elaboradas. Como esta. Del sistema solar. O el universo. Había creado estas. En cuando. Los jóvenes. En Antonio. Acá. La estudiante Chipote. Me habían acompañado. De la feria. Pero esta era sencilla. Solamente. Utilizaba un marcador. Y trabajábamos. Busca un código QR. El código QR. Te llevaba un video. Y el marcador. Te presentaba. Lo que era. En este caso. El tema. De la lámina. Era el gusto. Presentaba el gusto. En 3D. Era muy sencilla. Pero esta. Ya estamos trabajando. Con más de un marcador. La lámina. Que yo les presenté. Presenta la tierra. El sol. Y la luna. Y pueden tener. Más de tres marcadores. En una lámina. En una página. Pero no es bueno. Saturarlas tampoco. Siempre. Las ilustraciones. En 3D. O en fotografía. Las pueden presentar. Uno o dos marcadores. Yo les recomendaría. Mucho. Tres marcadores. Por lámina. Porque. Saturarlo. Tampoco. No. No sería. Lo ideal. Ok. Ya yo guardé. El archivo. Miren. Voy a cerrar esto. Para que vean. Voy a cerrar. El AumentaTutor. Para que observen. Que ahorita ya. No necesito de él. Sino. Solamente. Ejecutar. ¿Qué archivo? ¿Cómo se llama? Sentido. Punto. ATX. Que es la extensión. Que se guarda. El archivo. O la escena. De realidad. Aumentada. Él me va a pedir. Si deseo guardar. La escena. En otro formato. Le digo que. Que no. Salgo. Ok. Los sentidos. Sentidos. En realidad. Pusimos sentidos. Solamente. Aquí está. Se guardó aquí. ¿Cómo lo. Yo puedo. Relacionar el archivo. Con la A de AumentaTi. Una A que tiene. Color naranja. Usa el logo. El color naranja. Blanco. Y un símbolo. Un común. Una pequeña vista. Utiliza el logo. De AumentaTi. Con el logo. AumentaTi. De una vez. Yo localizo. Los. Los. Diferentes. Archivos. O escenas. De realidad aumentada. Es preferible. Cuando usted crea. Varias escenas. Crear una carpeta. Ok. Si usted va a hacer. Un folleto. Sobre informática. Sobre las partes. De la computadora. Puede ser que usted. Primero se dedique. A las partes. Eh. Externas. Entonces. Crea una carpeta. Donde. Y subcarpeta. Donde diga. Externa. Partes. Externa. Partes internas. O dispositivos de almacenamiento. Dispositivos de. De salida. Usted va creando carpetas. Distintas. Y ahí. En cada carpeta. O subcarpeta. Va clasificando. Las escenas. Cuando usted. Presenta el libro. Con realidad aumentada. El libro debe llevar la opción. Para bajar esas escenas. En la web. Porque esas escenas. Usted la puede subir. En un sitio web. En un hosting. O. En un CD. O en una llave. Que llaman ustedes acá. La memoria. O se ve. Que le llamamos en Panamá. Eh. Pueden. Brindarle las escenas. Al estudiante. O a su profesor. En este caso. Eh. No sé si hay preguntas. Antes de ver la escena. Que va a presentar la escena. Si me pusieron atención. Que debe presentar la escena. No va a presentar ya. El sol. La luna. Y. Y la tierra. Que va a presentar. Ajá. El gusto. La vista. Y el olfato. Con estos mismos marcadores. Es decir. Lo que yo tendría que cambiarle. De esta lámina. Que es. El título. La lámina. El texto. El contenido. Unido. Y. Puedo utilizar los mismos marcadores. De esta forma. O. Cambiar la forma de los marcadores. En ubicarlo en otro lugar. Eso depende de cada uno. La creatividad. Yo siempre recalco. Que es la creatividad. Del estudiante. Del profesor. Para utilizar esta herramienta. Adecuadamente. Y hay que sentarse. A crearlo. Hay que tener. Bastante tiempo. A. Buscar la idea. Cómo presentar estos materiales. Vamos a abrir. Pueden apagar la luz. Para. Ver la. La escena. Ahora. Alguien de voluntario. O voluntaria. Que venga. Miren. Mientras que viene el voluntario. O voluntaria acá. Vamos a explicar esto importante. Eso lo observamos en la escena. Anterior. Que dice. Imprimir las marcas. Esto es en caso que la persona. Si no tiene la lámina. Y tú le envías eso. Ese material. En 3D. Solamente. Sin texto. Y tú quieres que él observe. El gusto. La vista. Y el olfato. Ok. Si la persona. Usted envía esa. Esa escena. Por correo electrónico. O por. Dropbox. O cualquier otro medio. Por. La nube computacional. Por cualquier tipo de dispositivo. Almacenamiento de la nube. Usted puede. La persona que recibe el archivo. Puede observar. Que. Marcadores. Se utilizaron de realidad aumentada. Aquí le dice. Imprimir marcas. Él va a abrir un archivo PDF. Vamos a observarlo. Va a demorar un poco. Porque. Vamos a ver. Ahí miren los marcadores. Los tres primeros marcadores. Están en color negro. Los otros están opacos. Eso está indicando. A la persona. Que esos son los tres marcadores. Que estoy utilizando. Pueden imprimirlo. Recortarlo. Con archivo de edición. De imágenes. Y utilizan. Y crean su lámina. Utilizan. Miren. Que vamos a comprobar. Si son los mismos. Si. El guion. La L. Esa como. Acostada. Y el. Guioncito. Pequeño. Y el grande. Son tres marcas. Que utilizamos. De realidad aumentada. Son las que tenemos. La misma lámina. Del universo. Entonces. Ya sabemos. Que son las mismas. Esto es una manera. De verificar. Cuáles son las marcas. Las marcas. Que están. Relacionadas. Con los objetos 3D. Ahora. Si la cámara. Tiene problemas. Usted la manda a ajustar. Por lo general. Yo no he tenido problemas. Con las cámaras. En algunas computadoras. Bien antiguas. Si las cámaras. Como que. Las cámaras antiguas. Son más lentas. A veces uno le manda. La ajuste. Y a veces no funciona. Porque las cámaras. Son. En realidad. De buena calidad. Por lo general. Los equipos. De hoy. No hay problemas. Los actuales. En cuanto a lo que es. La resolución. Vamos a empezar. Le digo. Pantalla completa. La maximizo. Y vamos a ver. Ya que no hay voluntario. Voluntaria. Ya. Ya Daniela. No puede ser voluntaria. Vamos a ver. Si. Si funciona. Ahí está. Lo único. Que a mí. Se me pasó. Cuando creé la. La escena. Pero ahí está. En pequeño. Yo pude haber creado. Pero si las creo más grandes. No se van a observar. El rostro. El gusto. Y el. Era el olfato. Se pudo. Pudo aumentar. De tamaño. Pero si aumento de tamaño. Quizás no se van a observar. Eh. El rostro. De punto. De. De repente. Puede. Tapar el gusto. Y así sucesivamente. Así pequeño. Por lo menos. Para alguien. Que lo pueda observar. Un niño. Él puede observar. La vista. Y claro. En cada objeto. Debe haber una explicación. En teoría. Eso es intecto. Eh. Aumenta. Teotor. Va a cambiar pronto. Estamos en espera. Que venga con. Donde tú le puedes agregar audio. Le puedes agregar video. A la escena. No solamente. El objeto 3D. O fotografía. Sino que puedas agregarle. Audio. Y video. Y va a ser más interesante. Porque ya tú le puedes agregar. Las escenas. Con audio. Similar a la de la escuela. En. Las escuelas de Valencia. En España. Se pueden crear. Este tipo de escenas. En forma. Fácil. Sencilla. Creación de realidad aumentada. Usted puede crear realidad aumentada. ¿Cuántos son de informática. Aquí en. Costa Rica. De. De informática. Alcen la mano. Por favor. A gran parte. Ustedes. Si le interesa. Usted puede investigar. Y hay. Kit. O. O paquetes. Gratuitos. Para crear realidad aumentada. En internet. Ustedes pueden. Crear. Van a. Encontrar. Códigos. Van a encontrar. Librerías. Para poder crear realidad aumentada. Con. Action. Script. O con. Lenguaje C. Ustedes pueden crear. Su propia. Herramienta. De realidad aumentada. Aumenta. 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 Te crea las escenas. Sumamente. Sencilla. Para un maestro. Para una persona. Que no sea de informática. La puede crear. Ya con esta termino. Y vamos para crear el material. Preguntas hasta aquí. Preguntas. Ya vimos como crearlo. Cuando vamos. Vamos a ir. Vamos culminando. Hacer un receso. Cuando volvemos. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a. Importar fotografía. No objetos 3D. Ya los objetos 3D. Observamos. Crear un documento. Con objetos 3D. Crear un material didáctico. Con objetos 3D. Pero que pasa. Si no tiene el objeto 3D. Y quiere trabajar con fotos. Fotografías. Entonces vamos a ver. Como se importan las fotografías. Y creamos nuestros materiales. Didácticos. Solamente con fotografías. Que es muy similar. A crear los objetos 3D. Lo único que les vamos a mostrar. Como importarla. Y crear su objeto. Luego. Que terminamos eso. Preguntas. Podemos hacer un pequeño repaso. Y. Finalizamos. Para que ustedes. Ahorita en el receso. Vayan pensando. Que material didáctico. Van a hacer. Por lo mínimo. Una página. Una página. Con tres marcadores. Pueden basar. Utilizar internet. Creo que tienen acceso a internet. Buscar más. Escritos. Recuerden siempre poner. Las referencias de los escritos. Y. Qué marcadores van a utilizar. Y qué imágenes. Van a utilizar. Para crear ese material didáctico. Ok. Vamos al receso. Vamos. Vamos al receso. 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 Gracias. 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 Vamos a iniciar el taller para crear materiales didácticos. ejemplos como estas láminas mínimo vamos a utilizar tres marcadores de realidad aumentada mínimo yo le voy a dar el ustedes pueden crear el material escrito en una computadora escoger los tres primeros marcadores y viene y lo diseñan acá o instalamos igual la herramienta ahorita la vamos a instalar por lo menos en una computadora donde están ustedes para que diseñen en la escena y luego que diseñan la escena vienen y la muestran acá cada grupo mínimo dos máximo tres marcadores vamos a utilizar tres marcadores de realidad aumentada vamos a utilizar el tema lo escogen en cinco minutos entre todos decidan qué tema van a elegir algo sencillo no busquen nada complicado si es algo de primaria si es algo de informática algo el tema más sencillo que tenga cierta teoría tenga algo de teoría como esto y combinemos con marcadores de realidad aumentada pueden utilizar fotografía esa la buscamos en vez de usar 3d porque no no vamos a encontrar quizás los objetos 3d todos ahí en la herramienta pueden utilizar alguna fotografía y utilizamos con fotografía las escenas que van a crear ejemplos van a hablar sobre él sobre la naturaleza sobre las plantas puede ser que sacan fotografía de planta o la bajan de internet y hablan sobre tipo de plantas como ejemplo si animales vertebrados animales invertebrados busca en internet animales vertebrados invertebrados en el área de ciencia e informática las partes de la computadora pueden hasta sacar fotografía con el dispositivo móvil y utilizarlas entonces o entrar a google y bajamos las imágenes que vamos a iniciar cinco minutos mientras que yo me preparo acá para cuando termina me dicen qué tema y les doy la explicación entonces cómo importar fotografía imágenes a aumenta tutor ok los dejo en cinco minutos por mucho siete minutos de receso para que tomen o seleccionen su tema de trabajo ok estamos claro seleccionar un tema de trabajo para hacer una lámina ejemplo la del universo que yo ya no la pueden utilizar pero ejemplo algo similar a esto puede tener dos marcadores o tres marcadores los dejo mientras que preparo algo aquí en la computadora para presentarle ahorita y 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 Gracias. 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 Después que tienen el material ya diseñado en la computadora Tienen diseñado sin marcadores Venimos al equipo Llegamos acá al equipo, a la computadora Agrega los marcadores Y luego presentan el trabajo Pero la presentación del trabajo va a ser después del receso Para ir al almuerzo En este momento la idea del proyecto La página educativa o material didáctico Con los marcadores Y en horas después del almuerzo Entonces presentan El material acá Que diseñaron Puede ser en grupo o una persona Que sea encargada De presentar el material Lo ideal que el grupo para ver como surgió la idea Explique rápidamente en unos Tres a cinco minutos Presente su material Que se ha escrito en grupo o una persona Que se ha escrito en grupo o una persona Y la idea de que se ha tenido la idea Que se ha llevado el material Y la idea de que se ha hecho si está con él Gracias. Gracias. Les voy a dar en la llave los marcos. Ya las edité. Por cuestión de tiempo se las voy a dar. Ya editar. Marca 1, 2 y 3. Son las mismas marcas de arriba, de izquierda a derecha. La primera estrella. El guión. La que mostré en la lámina. Se las voy a dar. Para que la tenga en su computadora. La segunda estrella. La segunda estrella. En la línea. La segunda estrella. La segunda estrella. Se las voy a dar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.